Definitivamente cuando vimos la película Freddy sobre el legendario presentador, legendario humorista, filántropo también, Freddy Verasgoico, pues aquí desde la quinta pata dimos nuestras observaciones, siempre desde el punto de vista de la cinefilia, porque somos cinéfilos, nos apasiona el mundo del séptimo arte y generalmente hacemos análisis fílmico. Pero tenemos una limitación y es seria, José Maracayo, es que nosotros no vivimos la época de consolidación del estrellato de Freddy Verasgoico, que lógicamente fueron los años 70. Y hemos traído a un amigo, a un experto en el tema de la cultura pop, comunicador y hombre bien pensante. Así que tenemos con nosotros a Gabriel Cordero, que no ha visto el filme Freddy, pero honestamente para las obviedades que ha cometido la película y su director, el hijo de Freddy Verasgoico y Giancarlo Veras, pues yo creo que no es necesario, no es necesario ver la película para retratar las cosas que faltan ahí. Bueno, ustedes me irán diciendo las cosas que yo vi en ese tiempo, aunque yo era un niño, pero si me recuerdo, porque qué bueno que tengo buena memoria. Y yo les digo a ustedes si tiene relevancia o no. Bueno, mi primera pregunta es, en la película no sale su primer matrimonio con Luchi Vicioso. ¿Cómo va a ser? Si eso era relevante o no, en la vida de Freddy. Déjame decirte una cosa. Primero te voy a hacer una pregunta. Supongo que sale Milton Peláez, ¿verdad? No, tampoco. No, no sale Milton Peláez. Es más, yo, que recuerden y se menciona a Milton Peláez. Bueno, pues entonces esa película es un tollo. Oh, oh. Un tollo. Pero, ¿y por qué? ¿Qué tan importante es Milton Peláez en la vida artística, en el desarrollo de la carrera de Freddy? Déjame decirte algo. Freddy trabajó en los 60 en la Hora del Moro, camarógrafo. Eso sale, que él era camarógrafo. Ok, perfecto. Pero lo que lo catapulta en sí, cuando él comienza a convertirse en una figura que ya todos comenzamos a acostumbrarnos a él todas las noches, o mejor dicho, un poquito antes, semanalmente, es el programa El Show de Noticias, en el cual él comienza en el radio, y eso yo no lo oí, pero sí, cuando él lo pasó a la televisión, ahí fue cuando él comienza a, la gente comienza a reírse de verdad con Freddy. ¿Y quiénes fueron los ideólogos del show de noticias? Freddy y Milton en la misma proporción. En la misma proporción. En la misma proporción, fueron ellos dos que se inventaron su programa, porque Milton era un genio. Milton era, de todos ellos, el comediante a nivel de hacer la actuación un poquito más desabrigo que los otros. Él no era tan gracioso como los otros, pero a la hora de crear él era el verdugo. Entonces, Freddy y él, todos los días, todo el tiempo se juntaban ideando esa cuestión, que vamos a hacer esto para el radio. Y conocen, y Milton, que era amigo de Cuquín, amigo barrio, iba todos los días a su casa, lleva a Freddy por primera vez a la casa de Milton, a la casa de Cuquín, pero no era con intenciones de que lo iban a meter en el programa, sino lo llevó ahí. Y le cuenta a Cuquín, nosotros estamos ideando un programa, un programa que se va a llamar el show de noticias, que se yo qué. Habla con Cuquín, a Freddy le cae bien Cuquín, y luego cuando ellos forman el programa en el radio, que comenzó a tener éxito, se inventan llevarlo a la televisión. Y ahí fue, ¡pam! ¿Qué temática era el programa este de la noticia? Humorista. ¿Dando noticias de forma...? Dando de qué noticias, de varios segmentos, de... Lo mismo que tú siempre conociste. Como el antinotic, como el... No, no, parecido mal al noticiario desinformativo. Sí, entonces luego lo pasan a la televisión y se inventan, los dos, los dos en la misma proporción. Vamos a meter al amigo mío, a Cuquín, con su personaje de chochueca. Prediciones astrológicas y orococo personales con chochueca. Para todos los nacidos en el signo de aquí para allá y de allá para acá. Que Sofía Loren y Sofía Loren, vaya a guardar esos cocos, quítaselo del pecho ahí, que usted es una muchachita chiquita, vaya a estudiar. Ese era el personaje. Y Cuquín ahí fue cuando, ¡pam! Fue cuando la gente lo conoció. Pero fueron Milton y Freddy que se inventaron eso. Y ahí comenzó la gente a reírse con Freddy de verdad. Entonces, ¿cómo diablos tú no lo vas a poner en una película? Cuando tú sabes que en una película biográfica, de cualquier personaje, la escena que es donde ese personaje tiene como quien dice el boom, de donde explota, de donde comienza a hacerse famoso, eso hay que ponerlo. Es como que ustedes vieron la película de los Doors, del grupo de Doors. Es como que no hubieran puesto al personaje de Paul Rochelle, que fue el que va al bar del Whisky A Go Go, donde ellos tocaban. Morrison hizo uno de los líos que él hacía, de borracho impertinente. Los botan y va Rochelle y se le acerca. Miren, yo quiero que ustedes graben. Y lo llevó al estudio y grabaron su primera luz. Si no ponen esa escena, la película no sirve. Entonces, esto mismo pasa aquí. O sea, Milton Peláez fue el que... Libretista de casi todas las comedias, el ideólogo de la cuestión. El socio de él en sí. Entonces, ahora les voy a hacer una pregunta, ya que ustedes me dicen eso. Ya Freddy era, digamos, una figura ya con el show de noticias, ya un poco lo de la hora del moro, pero principalmente el show de noticias y todo eso. Cuando él se casa con Luchy Vicioso, eso fue conocido en el país entero, porque no es como Denzel Washington. Denzel Washington es extremadamente famoso, pero su esposa es una mujer común y corriente, una mortal. Si usted no quiere mencionarla en algo de Denzel Washington, bueno, se puede pasar, aunque una esposa hay que mencionarla. No sea, aunque sea que iba escondida detrás del clóset. Pero, en ese caso, pero no, Luchy Vicioso, que era una de las cantantes más populares del país en ese momento. Yo recuerdo clarito, yo siendo un niño, que ya iba casi todos los días, el show del mediodía, a cantar. Entonces, también lo que a la gente le chocaba, la gente veía a Freddy como un charlatán, un cómico, después toda la seriedad que se le vio a Freddy fue después, en el transcurso de los años. Pero en esa época uno lo veía como un cuquín. Entonces, Luchy Vicioso era una mujer, una cantante muy fina, muy sofisticada, muy bonita, muy elegante. Entonces, todo el mundo como que decía, ¡Cóbase! Y eso era sonado en el país entero. Inclusive hay una anécdota que no salió en los medios. En esa época no habían redes sociales, lo que había en los periódicos, programas de radio, cosas. Pero eso no salió, pero se rumoraba en el país entero de que cuando ellos eran recién casados, Freddy llega un día a la casa. Escúchame que me ría. Y le dice, yo quiero un jugo de China. Y ella, no, 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 no hay China. ¿Cómo que no hay China? Dice que Freddy cogió un pique. ¿Cómo que no hay China? Tú verás ahora. Y mandó a buscar un camión de China. Lo llevó, el camión volteó, yo no hay China. Eso se le dijo. Entonces, toda esa cosa corría. O sea, esa era una pareja, digamos. ¿Cómo que le dicen ahora las parejas? Trending topic. Sí, una pareja. Era una pareja así. Eran celebridades. Eran dos celebridades. Eran dos celebridades. Ellos fueron al programa de los recién casados, que era un programa también que era otro toque de queda, aquí en las noches, de Elis Pérez, que el señor que se bebe la misma pócima de Nini Cáfaro. Tiene casi 90 años. Y no se le pese, ¿no? Sí. Ellos fueron a ese programa, que era un programa que llevaban personas que estaban recién casados y hacían un concurso que escondían a los hombres, dejaban a las mujeres, le hacían preguntas, después lo traían a ellos. Y era muy popular el programa, muy jocoso. Y Freddy fue con Milton y con King, que se casaron más o menos todos a la misma época. O sea, era una pareja demasiado conocida. Sí, pero una pregunta, Gabriel. ¿Y tú no piensas que estamos siendo un poquito injustos con la película hoy en qué sentido? En el sentido de que Freddy es una figura que tiene demasiada información que presentar. Yo estoy seguro que inclusive, con la intención de dejar alguna cosa afuera, todavía de lo que se grabó, yo apuesto que en la edición tuvieron que recortar. Entonces, a menos que se haga una miniserie documental, para que pueda recoger todos los aspectos que se consideren importantes de Freddy, el hecho de que se haga un enfoque, desde el punto de vista solo, de ciertos aspectos de él, y no necesariamente con otros artistas, porque como tú bien dices, Milton fue coproductor del éxito de Freddy, junto con Freddy a cierto punto, y en una película hablando de, qué sé yo, solamente de la trayectoria quizá pública, o comunicación de Freddy, pudiera iniciarse de ahí. En esta que es una historia, por ejemplo, ya más particular, Freddy, el ser humano, uno pudiera entender que el hijo del que fue quien la produjo, la dirigió, que darle un toque personal a la película, y presentar a su papá. Un toque personal, pero entonces, lo que te estoy diciendo de Lucho... Lo que digo es que eso no quita, que la película presente aspectos de Freddy, que sean buenos y verídicos, independientemente de que falten información. Pero omitir a una esposa, y a unos hijos, porque si omitieron a Lucho, y si omitieron a Freddy, que lo llevaba hasta el programa, y de todo. Claro, y esto es algo que lo comentamos en el corte anterior, es que cuando tú decides hacer una película, desde el punto de vista biográfico, estás supeditado, estás atado, a hacer un recorrido. Exacto. Y por momentos importantes, entonces él lo hace. Entonces, como, y no se centra en un aspecto. No es el, no es por ejemplo, o en una sola época. Claro, no es, no es por ejemplo la creación del Gordo de la Semana, que tú ahí puedes hacer omisiones, y ese tipo de cosas. No, por eso te dije, él tiene que elegir, qué coger y qué dejar, porque es demasiada información. Sí. A menos que una película de ocho horas, él va a tener que ver con el tiempo. Sí, pero tú no puedes hacer un recorrido, desde pequeño, haciendo unos saltos, unos saltos tan terribles, y unas omisiones, que realmente, les voy a hacer otra pregunta. por momentos pueden ser ofensivas. Les voy a hacer otra pregunta. Omitió a Milton Garrafal. Omitió a su primera esposa de 12 años, más o menos, Luchivicioso. Omitió los hijos, los primeros hijos. Perfecto. Ahora le hago otra pregunta. Jackie sale. Sí, Jackie sale, pero es algo muy... Muy qué? Muy tangencial, nada, no, es algo leve ahí. Cecilia, Cecilia, sale, Cecilia García sale. Cecilia García no sale. No, no sale Cecilia García. Háblanos un poco de eso, por favor. ¿Y qué importancia tiene con Freddy? Después del show de noticias, que él comienza, que el show de noticias era un programa semanal, solamente los domingos en la mañana, entonces nos reíamos todos con él, todo el mundo, muy bien, pero ya, durante la semana, más nada. Freddy se inventa un programa diario, a la hora, prime time, ¿qué se llama? A las ocho de la noche, diario, ¿verdad? En uno de los pocos canales que había en esa época. Lo hace con Jackie. Con nosotros a las ocho, buenas noches a las ocho, una cosa así, recuerdo. Pero el que en verdad lo puso a uno acostumbrarse a ver a Freddy, en las noches, todos los días, fue el programa 3x3. Ese programa lo hizo con él, Cuquín, que ya se había hecho bien amigo de él desde el show de noticias, y Cecilia García. Esa gente hacían de todo, todas las noches, todo el mundo se sentaba en el país entero, las pocas televisiones que había, a ver a Cuquín, a Freddy y a Cecilia, que era prácticamente la única figura femenina. Habían otras, pero no tenían esa trascendencia que ella causó en ese momento. Porque Cecilia tenía la particularidad de que era del tipo de actor, comediante, que se desdoblaba. ¿Sabes qué? Cecilia, tú la miras, siempre se ha visto así, una mujer muy fina, así, el estilo luchivicioso, muy elegante, muy bonita, muy culta, y todo eso. Y cuando se ponía como una tígara, parecía una tígara barrial de verdad, y cuando se ponía como una campesina, como una campesina, o sea, todo el mundo, ella causaba el mismo efecto que causaba Cuquín, que la gente decía en esa época, oye, Cuquín uno lo ve en la calle sin reírse, no nada malo, y uno comienza a reírse. Ese mismo efecto causaba Cecilia. Y ese boom de ese programa 3x3, eso fue una cosa que no puede volarse. Estamos hablando de un fenómeno de la televisión dominicana, como fue Freddy Verascoico. Entonces, omitir al personaje de Cecilia. Que duró, digamos, todos esos años 70 y con él, en 3x3, y luego él se la lleva para el show del mediodía, y estuvo todo el tiempo en el show del mediodía, y... Yo no sé qué asunto, es un asunto personal, porque, entonces, omitir ese programa que tú dices que fue un programa un toque de queda, y estás hablando de la vida, de un fenómeno de la televisión dominicana... Ese programa, no, esos programas, pues ya te he mencionado dos, el show de noticias, y nosotros a las 8, nosotros a las 8, y 3x3, los tres programas. Omitir esos tres programas, cuando tú estás hablando de la vida del fenómeno de la televisión dominicana, como fue Freddy Verascoico, y esos tres programas tienen un común denominador, que es que tuvieron personajes que también fueron omitidos. Sí. Omitido Milton Pelagüe, omitido... Omitido Cecilia García. Omitido Cecilia García. Sí. O sea, se ve una intención clara, de esto no va a salir. Y su participación de Jackie ahí también parece que la omitieron. O sea, Jackie participa, pero es muy tangencial, lo único es que creo que, no sé si es el ideólogo del nombre del gol de la semana. Sí, él fue que le puso el nombre. Porque se deja implícitamente. Una cosa, ustedes, bueno, tú que has visto las comediantes que han pasado por la televisión dominicana, ¿han superado a Cecilia García? No, 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 pero por mucho, Cecilia es muy superior. ¿Se puede decir que Cecilia García era la versión femenina de Freddy Verascoico? Sí, claro que sí, sin temor a equivocarme. Claro que sí, te digo, Cecilia era una artista. Sí, pero con su, pero en tiempo de amor con su, es insuperable para mí. Tú vas a tener. Insuperable, porque a concierto la compás. Vamos a suponer, que Mario te responda. Nani Peña, muy buena. Uno se reía mucho con ella, pero Nani Peña era como Nani Peña nada más. No era un personaje que se desdoblaba. Es como, y voy a cometer quizás una blasfemia, Manolo Zuna, graciosísimo. Uno se ríe bastante con él. Y ha hecho películas, ha hecho de todo, pero yo veo a Manolo Zuna, que Manolo Zuna no se desdobla. Todos los personajes que tú ves de Manolo Zuna, uno está viendo a Manolo Zuna. Lo que pasa es que uno se ríe con él, pero uno ve a Manolo Zuna. No es como hacía Freddy, que Freddy se convertía en otra gente. Y eso era lo que pasaba con Cecilia. Cecilia se convertía en otra persona. Entonces, eso le da un grado de superioridad. Nadie lo ha superado para ti. No, nadie lo ha superado. ¿Y tú, Mario, qué ibas a decir? Ya. No, no, que pensé que lo que iba a decir. Mira, por ejemplo, una mujer que era muy graciosa en las comedias, era la mamá de Tomás Troncoso, el comentarista deportivo. Esta es la cuesta, ¿verdad? porque ella era muy jocosa. Ella siempre saltaba con unas improvisaciones que todo el mundo se explotaba de la risa y ella se quedaba muy seria sin reírse y todo el mundo muerto de la risa y todo eso. Pero era todo el tiempo el mismo personaje. Cirita, por ejemplo. Cirita es Cirita. No es una cosa que tú a Cirita la agarraba y la ponía haciendo otro papel. No, Cirita era la misma Cirita todo el tiempo. Y como te dije, Nani Peña, Cachita, pero Cecilia no. Cecilia era superior a todo. Algo, Gabriel, que me parece, o sea, por eso tú aclárame, yo, yo creo que Freddy Vera es goico, cuando se vuelve un personaje importante a nivel del comentario político, porque recuerda que él también llegó a ser un comentario, un comentarista político de alguna manera. Un poquito en el show del mediodía lo hacía, pero principalmente me parece, ¿por qué lo que tú ibas a decir? No, no, lo que te iba a preguntar algo, tú no crees que la salida de ese, de todos esos grandes artistas del show del mediodía por la famosa guerra de las papeletas, o sea, hablamos de qué, de un fuetazo, para que lo tenga la gente pendiente, salen Milton Peláez, que ya destacaste su importante, que fue el que hizo el lío, que fue el que hizo el lío, Kukin, Felipe Polanco Boruga, Cecilia García, o sea, salen esos grandes artistas del show del mediodía. Ya hasta los chiquitos se llevó, yo creo que se llevó a Foucault. Se llevó a Foucault, se llevó, óyeme, fue un golpe de estado lo que dieron. Sí. Y se queda Freddy Verasgoico. ¿Tú no crees que a partir de esa división es que todavía cobra más relevancia la figura de Freddy Verasgoico? Claro que sí. Que ahí es que él... Eso está en la película. Que él no está. Por eso que yo te estoy diciendo que a partir de ahí es que él cobra peso incluso político. Eso no está. Y que los políticos dicen espérate un momento. Sí. O sea, ahí es que él se hace grande. Claro. Digo, solo se consolida lo que digo. Claro. Eso no sale en la película. A ver, María Tulile. Un tollo. Es un tollo, no es un tollo. Les voy a hacer otra pregunta. Sale la época, el episodio aquel de la canción rap que él hizo con Boruga. Sale, pero suena, creo que suena de fondo en un momento dado. De fondo. Pero no sale que el invento de que él se juntó y lo de... Creo que sale, pero es tan encierto. La canción te están secuestrando. No, no. Esas dos cosas son vitales también. Freddy se inventó eso y se lo inventó junto con Boruga. Pero ahí no pasó como con Milton Pelai que Milton Pelai no, no. Aquí fue el ideólogo Freddy. Él oyó la canción Rapper Delight que estaba pegada. El primer rap que uno oyó en la vida. Que se pegó. Y él dijo pero él me hace una cosa y le dijo Felipe, ven a ver. Y le va con la letra escrita entera de la canción esa de que caballero yo soy Julio de Rosita y quiero que me permita dar palabras. Y entonces de la da a Boruga y eso fue una cosa en el país entero. Mira por una cosa apoteósica. O sea, se trata se trata tangencialmente pero no es no tiene la relevancia que realmente hay una escena donde está hay una escena donde está Boruga y donde está Freddy ya en tiempos actuales escuchando la canción es un al acto es una escena como para salir de esa barca. Esa gente lo pedían donde quiera hasta en Nueva York tenían que irlo a cantar donde quiera le pedían eso y el arreglo de Jorge Taveras. Sí, exactamente. En la escena se hace se hace mucho hincapié en en el Freddy revolucionario en el Freddy que ha sufrido atentados contra su vida por su por sus denuncias y por su compromiso social hay una escena donde vemos a un Freddy que que es tiroteado su casa es tiroteada ¿tú recuerdas esa noticia? Sabe que yo no recuerdo bien de ese episodio Yo te lo digo porque hay muchas yo no lo sabía pero hay muchas personas incluso personas que trabajaron con él que no recuerdan ese episodio y hay hay dos episodios en la película uno que es tirote su habitación es tiroteada luego de él hacer una denuncia y hay otro episodio donde él está en un bar y llega un individuo le dice algo que quiere hablar con él y Freddy se da cuenta de algo raro sale por atrás saca un arma en cañón al albana y sale huyendo es una escena tipo James Bond ¿tú recuerdas algo de eso? eso no yo no creo que se haya eso te pregunto en los 12 años de Balaguer Freddy tuvo un comportamiento digamos contra el rey abiertamente es que ese comportamiento de Freddy hablar así fuertemente vino más en los 80 para arriba un poco en el show del mediodía y más principalmente ya cuando él estaba en puntos finales en tiempo seguro a partir del 87 en puntos final ahí era que él a cada rato cogía un segmento y comenzaba a hablar ahí ya tú sabes desbocado principalmente ¿tú recuerdas que Freddy tuvo preso en la 40? en la 40 no no porque ya eso era tiempo de los años 50 60 los 60 sobre todo y finales de los 50 sí pero el punto final fue algo vital eso lo pusieron en la película punto final punto final no sale no lo único que hay una alusión creo que quizá una alusión leve es más ya no la recuerdo lo único mira el único personaje de punto final que uno que yo recuerdo que sale en la película y es cuando ya Freddy me parece que tiene inclusive está ya aminorado por el cáncer y haciendo de Morrobel que esa es una creación de punto final y falta y falta alguien importante no hay Morrobel sin su guarda espalda Viterbo que es el comediante apellido Gil sí el el boricua y no y no está Gil pero no se hace mención a punto final eso es una escena que lo ha ponido en el archivo pero no es posible punto final es vital también porque ese fue el resurgir de Freddy en las noches Freddy tenía años que no trabajaba en la noche era su su gol de la semana show del mediodía durante el día pero Freddy en la televisión en la noche un programa diario fue punto final y eventualmente dejé el show del mediodía porque sí exactamente de los ochenta y creo que a mediados de los ochenta y ahí fue donde su coro de gente Boruga Coquillo cayeron de nuevo a la televisión en las noches yo escuchando yo escuchando aquí y aprendiendo muchísimo de Gabriel seis siete puntos claves en la vida de Freddy que no aparecen en la película oye seis o siete puntos claves para que el dominicano para que el dominicano que no es de la época de Freddy para que esos jóvenes que deben de estar orgullosos de un Freddy Verasgoico obviamente no lo van a estar porque precisamente no les dieron la oportunidad de conocerlo a través de una película yo creo que aquí el mejor homenaje que se le ha hecho que se le ha hecho a Freddy Verasgoico es ponerle una estación de metro en la Lope de Vega porque esta película es un disparate en esa estación de la Lope de Vega pasan millones de personas a la semana viendo el nombre de Freddy Verasgoico aunque no sepan quién es pero saben qué dice esa estación Freddy Verasgoico Freddy Verasgoico todos los días miles de personas pasan y ven ese nombre la película al tener esta escasez de estos puntos tan vitales el de punto final a mí lo personal me parece fundamental porque marca una época en la televisión en Dominicana bueno pues yo lo diré pero punto final por la época por el año en lo que se se catapulca ese programa entonces yo creo que aquí Verasgoico el hijo Giancarlo debe de sentirse realmente decepcionado en sí mismo por no presentar a su padre como realmente lo quería ver el pueblo dominicano otra pregunta el incidente del Casandra lo pusieron incidente del Casandra incidente famosísimo que eso había que ponerlo ¿cuál incidente? muere Julio César Matías Pololo 86 lo pusieron en la película Pololo no, no sale Pololo a ver María bueno está bien el charro está contando los puntos van como 10 oye se muere Pololo se determina dicen que Pololo murió en mucha pobreza en el abandono y que hay que hacer algo con él que hacen un Casandra en ese año entonces sale Roberto Salcedo a escena y dice por la situación en la cual fusión Matías murió aquí tenemos saca un cheque y le vamos a entregar 5 mil pesos en ese tiempo más o menos 5 mil pesos a la familia de Pololo y se lo entrega al hijo de Pololo que sale ahí en pleno Casandra y se oye la voz de Freddy que desde el público se para con uno de los piques que él cogía es una falta de respeto a la memoria de Matías se ve como como Roberto se queda así y sigue callado entregando el cheque y Freddy se comenzó a vocear y hasta se fue del teatro y entonces porque Freddy consideró que eso es un bulto que es una falta de respeto y eso fue se duró no se sabe cuánto tiempo aquí esa era la noticia número uno ese lío ahí y de ahí quedaron ellos enemigos supuestamente hasta el final de su vida casi al final como que ellos hicieron las paces porque se entendió porque sabe que Roberto es intransigente pero esa parte trascendió mucho porque Freddy se indignó porque vio como una humillación el hecho de que le sacaran capital comunicacional a una desgracia de una familia y Feli que se sentía dolido por Manolo porque él también tenía como un poco de culpa porque trabajó muchos años con Manolo y lo último que se vio de él de Pololo lo último que se vio de él fue cuando él abordaba ciertamente como una ambulancia que lo fueron a buscar porque él le dio como un asunto lo llevaban a clínica y terminó falleciendo pero él se vio como se iba vivo entonces pareciera se infiere que él falleció producto de que esa enfermedad se agravó por el abandono en que estaba si él no hubiese tenido las posibilidades económicas para manejar su enfermedad hubiese durado mucho más pero ese super incidente no podían omitirlo en una película en la cual están haciendo un recorrido de Freddy el tema tú no conoces a Giancarlo no conoces personalmente a Giancarlo tenían que haberte escogido de asesor para hacer esa película mire atendiendo a esto no a mí no esos siete eventos que acaba de contar Gabriel es la película completa no a mí no a medio país que fue testigo de todo eso pero Gabriel entonces una pregunta que sugerencia tú harías porque yo te digo a ti yo te pregunto una película da para mostrar todo eso que tú estás mencionando cuánto tiempo duraba la película la película duró dos horas dos horas desperdiciadas porque el tema no es las obviedades es el desperdicio porque encima de que cometen las obviedades hay muchísimas escenas que no tienen sentido que en esas escenas sin sentido se hubiera podido meter esas cosas vitales que se omitieron o sea la gravedad de esto no estamos hablando solamente de una película que comete esas obviedades sino de que es un retroceso en el cine dominicano no depende del tiempo es volver a tiempos de la película Lilis o de lo que hacía Jimmy Sierra o de lo que hacen otros directores de los comienzos del cine dominicano y es una cosa fácil por el hecho de que es historia reciente están los videos ahí está todo ahí no es que tú estás contando de un personaje que existió en 1815 que tú tienes que inventarte muchas cosas pero aquí no yo pienso que una película de historia reciente de un personaje de historia reciente no es tan difícil de documentarla bien pareciera que Giancarlo no quiso que se conociera a su verdadero padre solamente el punto de vista de él de hijo a ver Jacobo Masluta Jacobo Masluta sale en un momento a ver que te parece eso en un momento ofreciéndole la sindicatura a Freddy Verascoico pero no se dice nada o sea no inferimos quien o sea uno infiere porque le dice Jacobo y uno lo entiende porque era un dirigente político pero quien lo ve y no sabe nada que es la mayor parte de la población ahora mismo que es joven no entiende quien es Jacobo pero encima de eso la voz la voz es así como va a ser Jacobo hablando así Jacobo tenía una voz Freddy lo imitaba ese era uno de los personajes que hacía Freddy Freddy se disfrazaba de Jacobo y comenzaba mira tú te voy a decir hablaba como Jacobo igualito tú entiendes cosas así a propósito del tema político esta la situación que pasó aquí en el país recuerdas tú aquí pasó dos situaciones políticas importantes en la vida dominicana donde se involucró Freddy no sé si eso está en la película hice la pregunta que te quiero hacer porque no la he visto primero primero se protagonizó el acercamiento entre Jacobo y Peña Gómez que fue clave en la política dominicana en el país y eso pasó en el programa de Freddy eso no salió que puso una condición por cierto ahí el otro punto importante también de inflexión importantísimo de la política dominicana cuando el PLD sale del poder en el periodo 96-2000 que entra 2000-2004 2000-2004 no 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 el PLD el gobierno del PLD sale del gobierno en el 2000 cuando sale del gobierno en el 2000 que entra Hipólito recuerda que Guido dijo enérgicamente yo tranco el nombre que estaba Bello Rosa que también quería el procurador entonces el PLD tuvo que salir en pleno a defenderse y como en ese momento había una euforia con que Peña Gómez acababa de morir y tal se armó una situación caótica de la política en la República Dominicana y Freddy Freddy se le paró de frente al gobierno de Hipólito del PRM y Freddy fue el que agarró y cogió un programa especial entero de alguna semana y sentó al PLD en pleno ¿no se acuerdan de eso? eso se televisó el comité político en pleno le unir a la cabeza y todo el PLD rindiendo un informe de los cuatro años de gobierno explicando todas y cada una de las cosas que estaban acusando por la persecución que se iba a armar en contra del PLD eso fue trascendental también porque eso era la destrucción por ejemplo del PLD que ustedes saben que gobernó por 16 años en ese periodo de gobierno de los cuatro años de Hipólito o no y Freddy fue el que pudo detener eso a través de un programa especial que hizo eso tampoco salió no 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 ese tipo de cosas no sale una tendencia política a Freddy que quizás el propio su propio hijo no quería que eso se notara no porque Freddy no era PLD Freddy lo hizo como mediador a él lo buscaron mucho de mediador en muchas ocasiones Freddy lo hizo por ejemplo como lo hizo cuando Peñagome y Jacobo lo hizo con el PLD Freddy dijo en ese momento yo lo que no quiero es que se haga una vaina política ¿verdad? de que un partido se trague otro y volvamos nosotros para atrás a los años de Balaguer que esto es lo que pinta porque un partido que acaba de ganar el PRD ¿verdad? que destruya a la oposición completamente esto no va para bien Freddy en eso fíjate que Freddy se metió en eso yo creo que después como tú bien dices él es el tributador en él pero él no se involucró en política inclusive le ofrecieron participar nunca participó Sí, pero lo único que se hace alusión de que él era un personaje que digamos que no tenía tendencia tendencia partidaria es que invitó en un momento dado el personaje o sea a quien lo caracteriza Luis José Germán dice bueno aquí pueden venir vamos a ofrecer esto gratuitamente a todos los partidos políticos para que hagan su oferta de gobierno su propuesta de gobierno eso es lo único que tú entiendes que era un hombre que no tenía una tendencia partidista pero es lo estoy como Gabriel ahora ya que Maracayo me está dejando una pregunta se habló mucho en su momento de Freddy Gabriel y tú me ayudará que tú recuerdas eso mejor que yo que supuestamente Balaguer le ofreció inclusive en una ocasión la vicepresidencia de la república y dice Freddy me acuerdo yo que fue Freddy que hizo la anécdota le dijo pero doctor imagínese usted un vicepresidente un vicepresidente de la república que salga por televisión vestido de vieja rezando entonces yo no voy a dejar mi programa de televisión entonces usted no lo convierte en un presidente que se vita de vieja todos los lunes aquí y esa fue la respuesta eso sale eso sale eso sale pero tú me entiendes por lo menos pero el papel que jugó Freddy Verasgoico a partir de los 80 como yo dije y el punto de inflexión que representó la salida de todos esos artistas hacia el canal 7 a Reintel pues ese punto de inflexión no se menciona imagínate las otras obviedades y sobrevivió Freddy un poco porque ahí demostró que era Freddy y su cambio de cuando se fue para el super canal el canal 33 no nada de eso nada de eso ni el 13 ni su programa con la diva con Milagro tampoco con Freddy Milagro explí como es posible porque ese programa el programa cuando él pero fue una cosa tan que él en el 2001 creo que fue que él decidió que él se iba a retirar una cosa así se hizo un programa especial donde todos los políticos llamaron a su programa y el presidente del momento que era Hipólito llamó Freddy caramba pero no eso es una cosa demasiado importante no 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 nada de eso nada de eso bueno ya seguimos aquí seguimos aquí todas las obviedades que se cometieron vamos a hacer la película y esa no es nuestra intención porque había que contratarnos a todito aquí la libretita deberíamos de hacerlo deberíamos de hacerlo y el charro bachatero que se desdobla para que haga de Freddy señores esta es la bueno Freddy joven y Freddy viejo esta es te ponemos de blanco ahí te pintamos de blanco esta es la quinta pata Mario Herrera nuestro invitado especial Gabriel Cordero el charro bachatero Fernando González José Maracayo Edwin Cruz denle like denle like por supuesto denle me gusta para que nos sigan viendo el charro bachatero